Hola, buenas noches, muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, 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 viernes que te quiero viernes, gracias a Dios que es viernes y es un viernes con no me acuerdo el libro, no me acuerdo el libro que se convirtió en un best seller y que ahora Samuels lo tiene agotado, Gandhi lo tiene agotado, este libro que bueno pues por más que se le busca no se le encuentra. Es un libro escrito por José Antonio Meade, en unos dice José Antonio Meade, en otros dice Pepe Meade, en otros dice Pepe Toño Meade, en otros dice Toño Meade. O sea, yo creo que su marketing está mal, debe de saber un solo nombre, es un candidato a la presidencia de la república, pero si fuera el escritor le puedes poner todos los seudónimos, nombres, pronombres, apodos, nombres de cariño, pero a un candidato a la presidencia de la república no le puedes estar cambiando, no le puedes poner a Ricardo Anaya Richard o Ricardito o el joven Maravilla, porque entonces la gente se confunde. Entonces, este libro de no me acuerdo, pues no sabe, ha sido así como el éxito, en las redes sociales, porque fuera de las redes sociales usted llega a preguntar, esto es muy simpático, llega usted a Gandhi y dice, tiene el libro no me acuerdo, dice, o sea no me lo va a creer, pero nos lo han venido a pedir mucho, pero ¿de qué editorial? Pues del PRI, pues ¿de cuál editorial? No hay otra editorial. Este es lo que ha sucedido con el no me acuerdo, el yo mero, debería de aprovechar eso, él no necesita marketing, él es marketing, el único problema que tiene es que no conecta, no conecta, no conecta. Ya le pusieron ahora nuevamente el logotipo del PRI allá atrás y todo el mundo dijo, no, que se lo quiten, porque otra vez fue así como para adelante. Y después que a Isa le hizo el favor, yo no sé por qué que a Isa se tuvo que meter con una encuesta que ha sido la discusión del día de hoy. Hay una encuesta del periódico Reforma y de Pancho Rata Aguirre Gómez, está entre los dos, sacaron la encuesta, que es el Grupo Radio Centro. Esa encuesta había sido aceptada por todos y obviamente se estaba platicando de que las otras encuestas giraban alrededor de la misma, por las diferencias del porcentaje, pero la de Geisa salen pegados. Hay cinco puntos de diferencia entre el propio López Obrador y Ricardo Anaya, cinco puntos es empate técnico. Entonces, es darle así como el preámbulo al propio Ricardo Anaya para decir, acabo de empatar, estoy empatando en este momento al propio López Obrador y caballo que alcanza gana. Así de fácil. Pero yo creo que esto en lugar de que sea aceptado, la gente se enoja, la gente se irrita, la gente se molesta porque esas son las encuestas. Por eso no se creen las encuestas, por eso nadie piensa en las encuestas, por eso a nadie le importan las encuestas. ¿Cuál es la verdadera? ¿La del Reforma y la de Pancho Rata, Aguirre Gómez o la de Gea Isa? La de Gea Isa, pues unos dicen que el cuate que está al frente de Gea Isa, Guillermo, era el del Cisen, con el Partido Acción Nacional y que por eso lo están bajando a López Obrador. ¿Será cierto? ¿Será cierto que la cucharearon para bajar a López Obrador? ¿Será cierto que está mal hecha, está mal realizada? Y Aguirre Gómez había sido discutido en algún tiempo con Milenio, de que se habían equivocado en el caso de Peña. Traían una diferencia enorme y era una diferencia pequeña. Entonces, este es el problema de esas encuestas a las cuales no sabes si creerles o reírte de ellas. Ahora que Miquel Arreola habla de su encuesta, dice que en esa encuesta que él tiene, en primer lugar va Shane Bowne, él va en segundo lugar y en tercer lugar va Alejandra Barrales. Barrales le dijo que estaba loco. La Shane Bowne dijo que ella no creía en esa encuesta, que ella sigue estando en un primerísimo lugar. Pero ya están los escenarios. Se dice que si López Obrador no llega y no va a llegar, no va a llegar porque en primera él se va a empujar, él se va a dar el golpe, el knockout y si no es así se lo va a dar Videgaray. Ellos no quieren perder la presidencia de la República y no quieren perder el SAT. El SAT es así como la maravilla que tienen para, iba a decir una mala palabra, pero mejor me aguanto, para fastidiar a todos, a todos, a todos los mexicanos, ricos, pobres, clase media, todos, 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 todos. Entonces, es lo único que ellos no quisieran perder y no quieren. ¿Qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que deben de hacer? Inclinarse hacia Ricardo Anaya yo creo que tampoco, porque lo que ellos desean es que José Antonio Meade sea el candidato que logre los famosos 90 minutos de un encuentro de fútbol. Hoy que estaba hablando sobre fútbol, José Antonio Meade dijo, ya ven como si duras 90 minutos puedes ganar el encuentro y puedes ganar el partido. Y cada vez que se refiere a un encuentro de fútbol o hace ese símil con una campaña política, pues pareciera que realmente se está terminando el primer tiempo, porque estamos a 51 días o 52 días, de que termine esta campaña que ha sido tortuosa, tortuosa por todos lados. El día de hoy, para que Lorenzo Córdoba esté enterado, porque yo creo que no está informado de nada, hay spots pegados, pero no se puede pegar el spot de Barrales con el spot de Sheinbaum. Es como si pegaras un spot de General Motors con un spot de Ford o un spot de Pepsi Cola con uno de Coca-Cola. Tienes que poner algo en medio. Pero yo en verdad no creo que esto esté en manos de ignorantes. Yo creo que contrataron una agencia, una agencia de publicidad que esté manejando y controlando todo esto. No tiene por qué saberlo Lorenzo, pero como Lorenzo se metió al pleito contra el PG, contra López Obrador, pues yo creo que López Obrador ya se dio cuenta que él dicta la agenda, él maneja la agenda. Dijo, a ver, Lorenzo Córdoba, INE, ¿por qué no miras las encuestas para que no digas que va a haber un resultado apretado el 1 de julio? Yo llevo una gran diferencia. Y el otro cae redondito y le contesta, el INE no está para estar viendo encuestas, nosotros vamos a los resultados. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Bueno, yo no sé con qué vaya usted a votar, si con la razón o con la víscera. A ver, si vota usted con la razón, pues va usted a votar en contra del PRI por el gasolinazo. Si vota usted con la víscera por la víscera, porque tiene usted la panza deshecha, o porque tiene usted el hígado desbaratado, o ya le dio cirrosis por tantas desgracias que nos han sucedido, pues también va a votar en contra del PRI. ¿Cuál es el problema del Partido Revolucionario Institucional? El problema o es Peña, o es Videgaray, o es el SAT, o es el gasolinazo, o es todo esto en conjunto lo que hace que la gente los deteste. Pero los milenians, que son de 18 a 36 años, se han manejado a muchas edades, pero lo que se debe decir es que es hasta 36 años, ya los de 38 ya no son milenians. Pero bueno, de 18 a 36 años les vale un soberano cacahuate, el Partido Revolucionario Institucional, van a votar por quien se le pegue la gana. Pueden votar por López Obrador, por Zavala y el Bronco no creo, porque estos traen tres puntos en todas las encuestas. Entonces, pues o van a estar con Anaya o van a estar con López Obrador. Hay un voto que es el antisistema, pero el voto antisistema era de todos, todavía hasta el 2012, pero ahora los milenians lo han utilizado como un voto oculto de ellos. No es un voto indeciso, que es diferente. Voto indeciso es que estoy entre azul y buenas noches. No, este es un voto oculto, no te digo porque no se me da la gana. Y este es el voto oculto del milenio. Y el milenio, obviamente, va a votar, pues puede hacerlo por López Obrador o puede hacerlo por Anaya. ¿Qué pasa con Anaya o qué sucede con Ricardo Anaya? Esta mañanera deja mucho que desear, Ricardo. La mañanera debe de ser contundente, debe de ser la que dicte la agenda, debe de ser la nota informativa del día. Pero tú a veces sales con una mañanera que es intrascendente. Yo creo que tu equipo, tu cuarto de guerra, porque tú dices que te levantas a las cinco en la mañana a revisar eso, para eso se necesita un cuarto de guerra. Si no tienes a las personas, no lo vas a poder hacer. Si tienes a puro güey ahí, que te dice, ay, pues no sé, a ver, ahorita déjame ver, ya valiste más. O sea, necesitas un cuarto de guerra con cuates que sepan, que estén realmente comprometidos contigo y que te digan, mira, tenemos estas tres versiones. Siempre debe de haber tres versiones para la mañanera. ¿Por qué tres versiones? Porque tú tienes que elegir, tienes que elegir la que tú creas que es más contundente, la que tú creas que va más con tu proyecto y con tu programa. Así de fácil. No necesitas tú estar generando toda esa información en las noches, de que no duermes, de que no sabes con qué arrancar en la mañanera. Tienes una gran facilidad para improvisar. No requieres de que te den ahí un escrito como los que utiliza Poncho Navarrete en gobernación, que se lo lee de pe a pa y dices, putas, qué bueno que salió para leer, pero no para improvisar. Entonces, ese es el único problema, esa es la única dificultad. Y a propósito, Ricardo Anaya, hoy sale con todo lo de la OEA, porque vinieron las personas de la OEA para ver qué es lo que está sucediendo con las próximas elecciones. Pero les hemos hecho una fiesta que no vale la pena. ¿Sabe qué es la OEA? Nada, es un expresidente de la República Dominicana, ya no está Luis Almagro. Leonel es el que quedó al frente de todo esto, se retrata con Poncho Navarrete, ya lo fue a ver este Ricardo Anaya. Pero, ¿qué representa la OEA si ya los Estados Unidos los mandaron a la pregada? Esto parece que es un organismo de Luis Videgaray, porque es el único que asiste a todas las reuniones, a todas las conferencias, a todo lo que tiene que ver con estos de los Estados americanos. Pero, así como que no tiene mucho peso. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Pues que ellos van a determinar y van a estar visualizando y que van a estar observando y que van a supervisar. La OEA es de países pequeñitos, puede estar en los países centroamericanos. Y no quiero minimizar a los países centroamericanos, pero estoy hablando del número de habitantes. Entonces, yo creo que deberíamos estar pensando en la ONU. La ONU es lo que realmente nos importa y nos interesa ahora que estamos hablando, no nada más de encuestas, no nada más de todo lo que tiene que ver con elecciones, sino de los derechos humanos que no se respetan en nuestro país y de la tortura que hubo a 39 personas de Ayotzinapa. Y esas personas torturadas, pues torturadas, en la administración de Murillo Karam. No que se haya bajado Murillo Karam a ponerle estoques en los testículos. No, eso no creo. Pero que todo lo podían hacer porque el jefe dejaba todo. Entonces, ahí es donde interviene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la ONU ya quitó a un presidente en Guatemala cuando dijo Otto Pérez Molina para afuera y que venga Jimmy Morales a batear, que es el nuevo presidente. ¿Por qué quitaron a Otto Pérez Molina? Pues por todos los desastres que había hecho y todo lo que había realizado. Llegó la OEA que no tiene que intervenir en nuestro país. Viene de supervisor, viene acompañando a los candidatos o viene acompañando a que no vaya a haber ese fraude electoral que ya está más cantado que nada. ¿Cómo será el fraude electoral? ¿Van a comprar votos? ¿Va a llegar Herubiel a comprar votos? ¿Va a llegar el de Coahuila, Rubén Moreira, a comprar votos? Porque los tiene de coordinador Smith. Y si los tiene de coordinadores, ellos lo único que saben es comprar votos. El gobernador de Coahuila y el gobernador del Estado de México están gracias a estos dos coordinadores. ¿Pero por qué? Porque se compró la elección. Compraron la elección del Estado de México de la forma más sencilla. Fueron a ver a Bautista en el Zahualcóyos, le dieron Zulana, se hizo güey. Fueron a ver a Higinio para que se hiciera güey, en el caso de Morena, allá a Texcoco. Le dio Zulana a Herubiel. Y a Juan Cepeda, para que no declinara, le dieron Zulana. No compraron, más que tres personas no compraron votos. ¿Cómo le van a hacer para poder ganar y para poder llevar a Meade a triunfar? Meade, mientras no tenga esa conexión, difícilmente la gente va a votar por él. Pero, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿O cómo lo pueden llevar a cabo? ¿Cómo lo pueden realizar? ¿Comprando votos con pago de dinero? No, ya eso ya quedó allá atrás, eso ya es parte de lo que se vivió en el pasado. Eso ya no hay que estarlo viendo por el retrovisor, sino que viendo hacia adelante, es muy sencillo comprar a la oposición. ¿Quién es la oposición? ¿El frente? ¿Quién es la oposición? Porque no vayan a declinar. Si declina Margarita, no representa nada. Y si declina el bronco, no representa nada. Entonces, pues tienen que comprar a la oposición. Eso es lo más sencillo y lo más fácil. Y la oposición está dispuesta a venderse. Y esto lo han hecho por mucho tiempo. Bueno, hay un discurso que a mí me llama mucho la atención. Se ha percatado de que cada vez que le hacen estas entrevistas banqueteras, que no le gustan al señor de Movimiento Ciudadano, se les recordará que en alguna ocasión regañaba a Ricardo Anaya. No, 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 las banqueteras no sirven. Pues esas entrevistas banqueteras funcionan muy bien, aunque a Dante Delgado no le gusten. Dante Delgado es el de Movimiento Ciudadano. Esta entrevista banquetera que le hacen diariamente a López Obrador parece conferencia de prensa, porque en ese momento dicta exactamente la agenda y decide de qué va a hablar. Si es el aeropuerto, si son las elecciones, si es el INE, si es la oposición, él va determinando qué es lo que va a tocar como tema fundamental para dictar la agenda del día. ¿Qué es lo que ha pasado con esa agenda? ¿O qué es lo que ha pasado con esa conferencia que da el señor presidente? ¿No se ha fijado que habla como presidente? Cuando está interactuando dice, bueno, lo vamos a ver ya cuando llegue el momento, pues les doy la concesión. ¡Ah, chingados! Si eres candidato, no eres presidente. Pero cuando empieza a hablar como presidente, como que se sublima y se convierte en el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Usted obsérvelo y va a notar ese sesgo, ese dejo para hablar en el momento que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Mides candidato, Anaya es candidato, el bronco, pues ya sabe usted, es el candidato que es a toda madre, porque su mamá es a toda madre. Y Margarita se la ha pasado diciendo que pues todo lo que ella dice la está copiando a Anaya. Para eso la pusieron, para eso la dejaron pasar, para eso intervino Calderón, para negociar con quien, con Peña y con Lorenzo Cordoba en el INE para que pudieran quitarle votos a Anaya, pues no le ha servido para nada. Bueno, la banda presidencial no me interesa, eso nomás lo puede decir el bronco. Y yo la voy a mandar a un museo, pero ¿quién te dijo que vas a ser presidente de los Estados Unidos mexicanos? Bueno, los maestros llegan felices al 15 de mayo. Esto lo dice Juan Díaz de la Torre. Y además le hace un recordatorio a José Antonio Meade. Juan Díaz de la Torre es el empleado del maestro Gordillo, es el que traía el portafolio, es el que traía la lana. Ese es Juan Díaz de la Torre, pero ahora está muy elegante, porque es el líder del sindicato. Entonces le recuerdo a Meade que dos millones de profesores, dos millones de maestros, dos millones de profesores, bueno, todo, todo, todo esto van a votar por José Antonio Meade, como si fuera el voto corporativo el que continuara y el que siguiera. Yo no creo que sea por ese lado. Él podrá decir misa, pero estos van a votar por quien se les pegue la gana. Ahora, el Baester está con Morena y el empleado está en el PRI, está con Otto Granados Roldán o está con el propio Nuño, Aurelio Nuño. Es lo que no entiendo y no sé. Pero yo estoy muy contento porque usted seguramente no ganó tanto dinero como los bancos. Los bancos ganaron 37 mil millones de pesos en tres meses. 37 mil millones de pesos porque tenemos una tasa de interés de 7.5, que no la han bajado. Ah, porque si la bajan es inflacionario. Yo cada vez que escucho eso sufro, porque parece que los tecnócratas nada más ven números, pero ven números de magnitud, ven lo que está sucediendo a nivel, pues yo diría que espectacular, porque si baja o no baja la inflación, pues ellos dicen que sí bajó, que bajó a 4.4, que es la más baja de los últimos no sé qué, 16 años. ¿Usted lo percibió? Yo no lo sentí. Bueno, esa es una. Pero la otra, la de las tasas de interés. Usted tiene que pagar 7.5 en su tarjeta de crédito, usted tiene que pagar 7.5 de interés, de interés, en su coche que compró, en el refrigerador que está pagando, en todo lo que es electrodomésticos, en todo lo que usted va pagando a seis meses, a doce meses, a dieciocho meses, a veinticuatro meses. En todo eso está usted pagando 7.5. ¿Por qué no lo bajamos? Porque es inflacionario. Y entonces que ganen los bancos, pero creo que Banorte, Imbursa y uno que tiene Olegario Vázquez, ellos son los únicos bancos mexicanos, todos los demás son corporativos extranjeros. Y si estamos hablando de corporativos extranjeros, pues usted está regalando nuestro dinero y todas nuestras divisas para el exterior. Pero bueno, 37 mil millones de pesos en el primer trimestre y lo que falta, lo que viene y lo que va a ser. Bueno, ¿qué pasa ahora con la foto de Romero de Champs? La foto de Romero de Champs parece que es un gladiador o parece que es alguien que está recibiendo una ovación porque sale así con los brazos alzados. Y es en el momento que está con José Antonio Meade cuando dice que hay que limpiar la casa. Se está repiriendo al Partido Revolucionario Institucional y lo primero que le dijeron, pues si hay que limpiar la casa, pues hay que sacar al primer ratero, al ratero de Champs. Él dice que va en su relanzamiento, José Antonio Meade. Todos los que están en su cuarto de guerra hablan del relanzamiento, pero el relanzamiento con la misma corrupción o con los mismos corruptos, pues mejor nos quedamos con las ojuelitas, ¿no? ¿Para qué le ponemos atrás el logotipo del PRI? Ya por lo menos con las ojuelitas, pues ya como que se te olvidaba tantito de que era el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, fallece Fela Fábregas a los 87 años. Fela Fábregas, pues yo diría que es la promotora de teatro más importante que ha habido aquí en nuestro país. Ella era la esposa de Manolo Fábregas, pero era la promotora. Ella nunca actuó, ni mucho menos. Y recuerden que son sobrinos de Virginia Fábregas. Ninguno es Fábregas, todos son Sánchez Navarro. Pero bueno, Fela se hace muy famosa porque cada vez que ponía una obra de teatro era un súper trancaso. Pero ella estaba muy pendiente de sus obras de teatro. Yo la recuerdo cuando iba a mis programas, iba a mis programas a promover sus obras de teatro. Hacía lo mismo que Ortiz de Pinedo. Ortiz de Pinedo también es muy hábil para todo eso, de estar promoviendo sus obras de teatro mientras se está platicando del teatro, del teatro universitario, de cómo ha evolucionado el teatro en México, de cómo competimos con el español, con el estadounidense, con el británico, que es muy importante. Te va platicando de todo eso y te va soltando también al mismo tiempo, al mismo tiempo, las obras que él está manejando en cartelera. Entonces, Fela muere de 87 años. En verdad, pues es un gran sentimiento de los que la conocimos. Yo no la conocí mucho, la conocía nada más en los programas a los que iba conmigo. Nunca tuve una relación de amistad con ella, ni mucho menos, pero la recuerdo con mucho cariño porque además era muy positiva, era muy optimista y era un trancaso todas sus obras de teatro. Bueno, vamos con nuestros invitados, vamos con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy para platicar de esto, de los debates, porque, pues yo no sé qué va a hacer con los debates, pero bueno, seguiremos platicando de más de lo mismo. María de la Parra. María, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino, te agradezco mucho la invitación y pues estamos aquí viendo todo lo que ha acontecido en la semana, que la verdad, pues sí nos mueve un poco de todo lo que hemos estado viendo dentro de las elecciones ya próximas, que estamos a cincuenta y tantos días ya que este proceso se dé. La verdad, Nino, pues yo creo que con las entrevistas que como hemos estado viendo, las tienen ya grabadas, ¿verdad? Y fíjate, Nino, no sé si tú coincidas, aún grabadas, qué desbarradas se están dando dentro de las mentadas entrevistas, o no te parece a ti. En la de Milenio yo pensé que la iban a arreglar, la dejaron viva y estaba pregrabada porque la habían presentado 24 horas antes en los desplegados. Por eso, o sea, a mí se me hizo así notorio, ahora la forma en la de tercer grado, posteriormente para Anaya, pues la verdad es que deja mucho que ver, creo que es muy bueno en los debates, pero a la hora de la entrevista en directo, la verdad nos dejó un espacio. Que se pone nervioso, dijo él. Sí, pero o sea… Tú te pones nervioso, todos nos ponemos nerviosos cuando estamos frente a una cámara. Sí, impone la cámara. Todos, aunque tengas muchas tablas. Pero la verdad es que lo que le estaban preguntando es algo que él debe de tener y él debe de… No me acuerdo. Pero la cuestión de no me acuerdo, la cuestión de que en un momento dado, permíteme, pero te explico cómo va. no, es terminar. Sí. Y yo cuando lo oía así el sello, pero ¿de qué te dejo terminar? Si te están preguntando. Era un sí o era un no. ¿Estás de acuerdo en el aborto? Sí o no. ¿Te parecen los matrimonios gays? Sí o no. No, no hay una definición. O sea, yo ahí te vas dando cuenta de que la realidad es que a la hora que ya están en frente de la cámara, a la hora que están ya en medio de una entrevista, la realidad es que pues nos dejan mucho que decían en general, ¿no? López Obrador dice que le echaron un montón, no es cierto. Así era la entrevista y él aceptó esa entrevista, igual que los demás. No es que te echen un montón, yo creo que los que no estaban de acuerdo con él eran Carlos Marín y Silva Herzog, pero los demás sí estaban de acuerdo con él. Entonces, no le echaron un montón. No, y el formato viene siendo lo mismo. Sí, él era el que iniciaba. Pero a nosotros como ciudadanos, el estarlos viendo y el estar viendo cómo están manejándose, pues si se pone nervioso, ¿cómo se va a poner nervioso cuando ya sea presidente? Entonces, no va a saber qué contestar. El otro se va a enojar y el otro nos va a decir que no se acuerda, pues la verdad es que está flaca la caballada, ¿no? O sea... Próximamente va a haber un debate allá en Tijuana. Sí. Y el día de hoy se presentó José Antonio Amir en Tijuana para decirles qué tienen que hacer en su relación con los Estados Unidos, en su relación comercial con los estadounidenses, a los que nacieron en esa parte del mundo en donde dominan perfectamente el tratado de libre comercio desde antes de que nacieron. de toda la vida. Claro. Todo lo que es la... ¿Qué les fue a decir un capitalino? Absolutamente. Pero bueno, van y preparan su ambiente. Ya vimos quiénes van a ser los moderadores de este nuevo debate. A mí me llamó mucho la atención que nos comentan que se recibió una carta a la torre diciendo que él no participará en el tercer debate. Se hizo algo muy notorio porque es alguien muy conocido, es alguien que presentemos la televisión y lo vemos y que la verdad es de notarse que no haya aceptado estar en el tercer debate. Yo creo que se sienten tan polémicos ahorita todos los que han estado en los debates o en las entrevistas estas que a veces se le van las redes o se les va el público que la verdad es que sienten mucha precaución para poder estar. Mira, uno que se le fueron las redes fue a derbez en esta entrevista que le hicieron. Fue tremendo. Se le fueron encima y mira que a mí me cae muy bien derbez. Pero vámonos a lo que viene con este famoso segundo debate. ¿Qué va a ser en ese segundo debate? Es que yo no alcanzo a entender qué van a ser en ese segundo debate de algo que se desconoce. Todos los que vivimos en esta parte de la República Mexicana no sabemos cómo se vive en una frontera de 3.200 kilómetros en ese diario pasarla y regresar trabajar allá estudiar allá comprar aquí comprar allá como que te vuelves un experto como que eres alguien así de la Secretaría de Economía Mexicana como el de Fonso Guajardo eso es lo que me da esa impresión. Y la otra hoy ofreció a las mujeres ¡ay! vas a ganar 1.200 pesos mensuales para que no tengas pobreza para que no llegues al margen de pobreza ¿quién prometió eso ni no? José Antonio Mil pues no que sólo el PG es el que promete pero 1.200 pesos gracias a eso no vas a ser pobre ahora ¿cuánto era la tarjeta rosa de Alfredo del Mazo? 2.400 pero bimestrales o sea es la misma cifra 1.200 pesos mensuales dime para qué diablos te sirven 40 pesos diarios es que en ese sentido a la gente más pobre ¿para qué le sirven 40 pesos diarios? es que en ese sentido yo no sé si tu auditorio se da cuenta todos nos prometen es como la guerra la propuesta del mercado todos nos están ofreciendo miles de cuestiones económicas donde van a repartir el dinero pero ¿sabes qué? ni no hay algo que es bien importante tenemos en conocimiento sus propuestas pero ninguno nos dice cómo sí tenemos los que es tenemos los que es pero no los como también nos acompaña Saide Martín Faucedo le dan derechos Saide mucho gusto bienvenida ¿por quién vas a votar? no es secreto mejor no digo porque luego crean muchas polémicas a ver ¿por qué? ¿por qué es secreto? ¿te da pena decir? ¿por qué? ¿te da pena decir por aquel por el que ya sabes? no realmente yo creo que sufro por ser milenian de ver tantas propuestas repetidas cansadas ah entonces ya tienes decidido tu voto algo así por Anaya ya lo veremos por López Obrador no lo diré por Zavala me reservo a decirlo por Trump no es milenian ya no 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 es que sabes qué no lo ha decidido y le da pena decir que no lo ha decidido es que ¿cuál es el menos malo? fíjale es que ¿cuál es el menos malo? el menos malo para mí es Anaya ya viste va a votar por Anaya se te notaba en los ojos que traías así el sello de Anaya cuéntame y platícame mira yo como milenian sé que desde que crecimos nosotros estamos en crisis todo el tiempo tú naciste en la crisis sí sí nos decimos bueno en algún momento va a mejorar las cosas nuestros padres realmente a los 25 años ya tenían la mayoría casa un carro familia y nosotros pues tenemos grandes dificultades para desarrollarnos en México muchos de mis amistades se terminan yendo del país porque se cansan de la delincuencia de la inseguridad de las deudas también como mencionabas los bancos realmente les han dado demasiado apoyo el gobierno 37 mil millones en tres meses libres de polvo y paja es que es es ridículo realmente parece que vivimos en unas tiendas de raya modernas y no estamos desarrollándonos como deberíamos López Portillo tenía razón no nos volverán a saquear ahora les regalamos el dinero antes nos saqueaban ahora se los regalamos les damos todos los permisos y además pues hasta que nos bocen a la hacienda mejor o sea realmente no podemos decir que alguien que tiene tan pocos ingresos tenga que estar declarando también mucha gente que viene del extranjero nos dicen oigan es que México pobres ustedes están todos endeudados con tiendas departamentales de lugar de poder ustedes tener la seguridad de pagar sus deudas están totalmente endrogados toda la vida viven pagando no viven para vivir entonces eso realmente como milenio en sí nos tiene un poco tocados ¿tienes coche? ¿sabes cuánto pagas de gasolina? uy ya el 60% es de impuesto es una carga una carga impositiva entonces ¿por qué una carga impositiva? si el petróleo era para los mexicanos para nosotros pero Mesh Macher dijo algo muy interesante es el subsecretario él dijo algo muy interesante no es que ese es el precio de las gasolinas a nivel internacional y tú vas a decirle a mí que carambas me importa México tiene petróleo otros países no tienen y están en mejor condición económica que nosotros Guatemala y Guatemala pasaba aquí a México a comprar gasolina porque ellos tienen el quetzal que tiene paridad peso dólar no y vemos en los debates que repiten lo mismo y lo mismo y como como decía ningún plan real este cuando estemos ya en la silla vamos a contratar a alguien que estudie la situación para ver qué podemos hacer no ya deberías de saber qué podemos hacer le pregunto a tu candidato a ver has sido subsecretario de turismo pero no has sido presidente municipal ni gobernador cuáles son tus credenciales y no supo qué contestar no no supo pues no no supo qué contestar sí y si te das cuenta pues Salinas de Gortari tampoco fue presidente municipal y si te das cuenta este bueno pues el caso de el señor el esposo de la señora Zavala tampoco fue presidente municipal creo que su cargo más alto fue secretario de energía que fue donde lo corrió Marta Sagún Virgilio Serrano mucho gusto encantado de estar en tu programa Nino muchas gracias a ti ya sabes por quién vas a votar ya ya tengo tengo la idea por el menos malo ah por ya sabes quién por el menos malo por ya sabes quién que sería por mil ah por mil ándale a ver veo tu camiseta a ver ábrete la camiseta ah dice pri ya vi si traes tatuado el pri porque vas a votar por el pri por el gasolinazo por el sal por la carestía por la corrupción lo que pasa es que no voy a votar por precisamente no quisiera votar por el pri porque bueno el gasolinazo él es ciudadano del pri pero pero el si por mil que creo que es el es el menos bueno pero es ciudadano del pri vas a votar vas a tener que cruzar pri tú vas a tener que cruzar pri si voy a tener que cruzar pri entonces vas a votar por el pri si así es y van a ganar pues este esperemos que que se corrija que videgaray se ponga las pilas para ganar porque si no no ganan si claro que te gusta de mil de mil si que te gusta bueno porque porque estás convencido de que lo que pasa es que creo que todo como lo hemos comentado en varios programas la caballada está muy floja flaca muy floja y muy flaca y es que viguera decía flaca y estaban eran puros jamelgos y este resulta que pues vemos que todos son una bola de de incompetentes que que además todos tienen cola que les pisen y todos tienen todos son corruptos todos los cinco son corruptos tú eres abogado margarita margarita y el bronco son los que se salvan no y ellos no son corruptos ellos pues ellos no no se les no se les sabe ni se les ha comprobado nada o más bien no se les ha comprobado nada al respecto pues tampoco a los otros cómo no a quién a quién la han comprobado bueno pues por ejemplo en el caso de Mide él no ha no ha robado pero ha permitido o no ha no ha perseguido es por omisión es por omisión ahí en el caso de Mide es por omisión entonces pues todos siguen la política de Maquiavelo de que el fin justifica los medios y esperemos que sí sea para que para que hagan algo por este país que lo tienen María podríamos votar ya di la verdad este es el momento no ni no este es el momento de clarificar posiciones no ni no yo creo que hay que analizar muy bien otra vez pero que analiza si dicen lo mismo lo que es que yo los veo de veras cada vez que los entrevistan contestan igual digo puta este no le ha cambiado no han evolucionado no le han modificado no se han dado cuenta de que a lo mejor hay otras oportunidades pero cuáles otras oportunidades Nino yo creo que estamos entre tres oportunidades a ver dímelas son tres oportunidades a ver con todo el respeto que me merece Margarita yo no la veo como opción yo tampoco yo tampoco definitivamente no creo que tenga el jale nacional como para poder ser y el bronco pues bueno tampoco creo que esos dos fueron tampoco yo creo que ellos van a a tener un porcentaje de votos por lo menos salen en la tele que a todos los partidos les interesa en un momento dado creo que el bronco va a quitar porcentaje de votos a determinado partido y Margarita al otro determinado partido que se llaman PRI y PAN eso es todo pero considero desde mi punto de vista que si la jugada estaba para restarle votos a Andrés Manuel creo que no es por ahí el asunto creo que la gente que está convencida o que se está convenciendo día a día del voto para Andrés Manuel López Obrador no compite con la cuestión de Margarita o con la cuestión del bronco o sea ellos van sobre lo que está pasando lo que sí se me hace un desacierto por ejemplo es del INE de estar diciendo Lorenzo Córdoba la cuestión de cómo van a ser el final de la elección creo que es un error tremendo él debió de mantenerse callado el árbitro debería de tener esa calidad yo creo está por encima de todos yo creo que es un error ya lo habíamos venido comentando en programas anteriores que va a ser muy difícil esa noche del primero de julio y del amanecer del dos de julio donde creo estoy casi segura que ninguno va a decir caray perdí yo creo que vamos a estar ante un escenario donde ninguno de los tres no sé los otros dos pero de ninguno de esos tres va a decir yo perdí o sea todos van a decir que ganaron Lorenzo dijo primero se va a judicializar cuando le dijeron que era un verdadero error que el árbitro estuviera hablando de que esto va a ser así como un desastre entonces se corrige cuando le pone la piedra ahí López Obrador cuando menciona él bueno va a estar muy apretado los resultados pues López Obrador le dice oye pues mira las encuestas de qué tienen de apretados y él dice yo soy el árbitro yo no veo encuestas yo veo resultados por eso te digo que veo resultados pues entonces cállate exactamente o sea mejor cállate no intervengas y bueno yo creo que aquí es la ciudadanía es la población la que tendrá que determinar en un momento dado cómo va a ser por lo que se ve de acuerdo a las encuestas pues la realidad es que la elección va a ser holgada la verdad ¿no? o sea porque por más que nos traten ahorita de decir que se van emparejando porque hay encuestas donde nos ponen ya a un nido en segundo lugar y muy apretado con Anaya y todo pero la realidad es que pues no se nota Nino la cuestión así este me comentaban algunas amistades que ellas a partir de lunes que habían visto la entrevista de Mead en el en tercer grado bueno no que se habían convencido porque estaba renacido y que traía otra él dijo es el relanzamiento el relanzamiento y toda esta situación si nada más que eso fue el martes cuando se ha venido la estabilización para hoy viernes pues seguimos este nadando aquí exactamente igual ¿no? el que si me llama la atención es Anaya porque la verdad pues venía él con el triunfo del debate porque bueno pues él él ganó el que había ganado el debate independientemente del conocimiento del bronco pero él venía y realmente en la entrevista pues se estancó entonces tienes un un panorama donde donde está la cosa muy ambigua ¿no? y realmente los únicos que van a poder decidir pues somos nosotros los ciudadanos yendo a votar ¿sí? ¿tú crees? yo creo que sí ni no ¿no crees que vaya a haber fraude? no creo que no van a tomar una decisión oye es que traen a este señor Leónel que fue presidente de Dominicana que es el representante de la OEA a supervisar o a verificar o a revisar ¿qué? no ¿con qué autoridad? la OEA es así de pequeñita pero además ¿con qué autoridad? con qué o sea aquí no hay nada de eso nos hablan mucho de esas cosas es el pueblo el que va a tener que elegir es el pueblo que se va a sostener o no se va a sostener bueno por lo que puedo vislumbrar Anaya ya no sé ni no yo no le estoy diciendo a ella nunca te dije a ti le estoy diciendo a ella oye pero ¿por qué te enganchas? ahora sí te viste Lorenzo Córdoba ¿no? bueno a ver vamos con Anaya ¿por qué Anaya? ¿por qué es joven? en el discurso que dieron en el debate fue el único que vi que por lo menos era fluido para hablar que podría representarnos de alguna forma y que tuviera cierta formalidad cierta presencia los otros no me la dieron tanto por ejemplo López Obrador no contestaba directamente nada si realmente me desilusionó mucho yo creo que yo ya cada vez que lo veo hablar yo lo veo como un detrimento de en su forma verbal no sé a qué se deba pero pero siempre la ha tenido es muy o prefiere no hablar es otra estrategia no sé algo problemilla puede ser cualquier cosa pero yo concretamente no vi que no sé no lo vi hablando con el presidente de otro país de tú a tú sino como que él en su mundo a a nuestra candidata mujer ah no MIR MIR bueno hay demasiada corrupción detrás que a nosotros nos ha llegado información que digo bueno ha sido secretario en cinco ocasiones cinco ocasiones o sea ha habido mucha corrupción en esas cinco ocasiones no necesariamente que él se haya robado el dinero claro ¿cuánto crees que costó o cuánto crees que pagó la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando él estaba a la VATAP por haber deshecho la limpieza en la Secretaría de Relaciones Exteriores 198 millones de pesos no yo no estoy diciendo que se los haya robado el secretario pero sí algún güey se los robó pero que el secretario estaba chupándose el dedo llegan y te hacen una limpieza y paga 198 millones de pesos a la VATAP una empresa seria es un robadero ni siquiera bueno no es que en otros países no roben pero por lo menos invierten en la ciudad invierten de buena forma ¿no? no es que todos seamos el único país en el mundo que tiene corrupción pero nos gana Brasil con lo de Odebrecht oye ¿quién es credencial de elector de la Ciudad de México? sí ¿por qué vas a votar en la Ciudad de México? ¿tampoco está decidido tu voto? oye pues que indecisa es la primera milenia que me encuentro indecisa los milenians si son indecisos pero las mujeres son muy activas ¿por qué vas a votar? ¿por una mujer? ¿o por un homofóbico? no no definitivamente no votaría por alguien que fuera homofóbico yo no te dije por quién nomás te dije un homofóbico pero homofóbicos hay muchos aquí en la ciudad entonces ¿por una mujer? ¿de izquierda? no no creo pues las dos son de la izquierda ¿no? una es más de derecha que izquierda ¿no? entonces ¿no vas a votar por ninguna de ellas? pues ¿vas a votar por Carpinteiro? así que prefiero reservarme porque no sabes no es que de verdad no hay ahí hay siete sí ahí hay variedad sí todos pésimos fatales me dijeron puro puro relleno bueno tú Virgilio ¿por qué vas a votar en la Ciudad de México? eso sí no lo tengo todavía ¿cómo? pero si no eres capitalino sí claro eres capitalino vergonzante igual que aquí la Milenia sí sí voy a ver por quién vota la Milenia para convencerle de que votemos por el menos peor ah ¿le vas a copiar? y ya te pareces a la Zavala con Anaya bueno esto es un verdadero desastre es un verdadero desastre ¿viste la entrevista que le hicieron al observador ahí con el de hombres de negocios ¿cómo se llama? y realmente salió muy mal ¿eh? yo creo que luego se peleó con todos los empresarios no se peleó por lo del aeropuerto pero él salió para flotar es más Castañón había dicho que iban a hacer una mesa Juan Pablo Castañón pero Juan Pablo Castañón parece secretario de economía de los pinos porque pues siempre está con peña entonces cuando dijo que iba a hacer la mesa del aeropuerto de repente la desechó y la quitó no tenían por qué quitarla la hubieran dejado abierta ahora el aeropuerto va el aeropuerto va ya todos dijeron que va incluyendo a López Obrador ya también él ya también dijo que sí él también dijo que lo va no ya no ya dijo que va bueno sí no ya dijo lo están asesorando para que diga que sí a todo lo que había dicho que no o sea como que está reflexionando o sea que Marcelo Ebrard es el que lo está asesorando o la Sheinbaum pues yo creo que los dos no sé pues tú que sabes más pues sí hasta Olga Sancho Cordero oye qué bien habla Olga la viste ya ha tenido una gran fluidez no hombre pero qué barbaridad mira la edad que tiene pero con una facilidad una lucidez pero ella me hubiera gustado para candidata fíjate pues es candidata hasta sí pero a la Secretaría de Gobernación y al Senado también bueno sí pero en el Senado qué en el Senado realmente aquí van a poner ahí va a haber alguna decisión que se va a tener que tomar la de Napito no la del Senado bueno sí la de Napito la de Napito si devuelve los 54 millones fíjate qué chistosas son las cifras 54 millones de dólares Napito y 54 millones de pesos Anaya digo para que no se te olviden los números son los mismos coinciden uno en dólares y otro en pesos pero Napito dijo que no va a devolver ni madre pues cómo les va a devolver 54 millones de dólares pero se queda en Canadá ya se los ha estado gastando no no se los ha gastado pero pues para eso se queda en Canadá y entonces pierde la no le interesaría al que le interese es al peje por la situación que tiene que vivir en el caso de los trabajadores los mineros exacto claro los mineros eso es todo eso es todo el interés y lo de Néstora también pues ya viene Néstora también pero lo de Néstora no ha sonado tanto al principio sí como que era como muy complicado ya como que esto desapareció yo creo que ahorita lo que tienen que ver es en el caso de los gabinetes cuando dicen bueno y ustedes por qué no han presentado su gabinete cuando le dijeron eso a Naya a tu candidato dijo que no era el momento entonces dije entonces cuando es el momento es que los presidentes de la república estábamos acostumbrados a que daban a conocer el gabinete 24 horas antes sí sí y él ha innovado en eso López Obrador ha innovado en eso lo mismo que Fox cuando decían que en el que se mueve no sale en la foto y él se movió desde el 2 de julio de 1997 diciendo que iba a ser presidente de la república sí y tardó 3 años pero llegó a ser presidente sí pues tuvo tuvo un buen promotor son dos propuestas que trae López Obrador que ya lo ha dado en la manifestación que es la cuestión del gabinete que bueno está a la vista quién es a mí me gustó mucho lo de Olga pero yo no la había visto en una entrevista ¿viste la entrevista? sí claro qué facilidad qué lucidez respondía inmediatamente no titubeaba yo decía qué barbaridad a mí Torruco se me hace excelente también en turismo la verdad mira yo un día me tocó con Torruco un programa y tardamos una hora pero no tardamos duramos una hora por esa facilidad y esa versatilidad que tiene Torruco yo diría que es el hombre que más sabe de turismo y más conoce de turismo y cuando concluye el programa dice ahorita voy a ir a ver a Felipe Calderón fíjate porque estaba a la vuelta a los pinos cuando trabajaba yo en Radio Centro voy a ir a ver a Felipe Calderón porque estamos haciendo malas cosas Nino si el martes es el primero de mayo vamos a correrlo al lunes y entonces hacemos un puente social de carácter social con la gente y que no lo van a pelar pues que va con Calderón y lo convenció y que le da resultado así así lo convenció sí por eso y además es el abuelo del futuro más rico del mundo se llama también Carlos Slim sí claro por supuesto fíjate que controversia ¿no? y como 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 vas viendo como en la política las cosas se van acomodando yo por eso creo que la ciudadanía tenemos que tener un momento donde tenemos ya que pensar en paz en serenidad tolerancia los grandes políticos del país en un momento dado llegan a acuerdos se sientan y llegan a acuerdos ya lo hemos estado viendo y el pueblo es el que queda peleado ahorita tenemos esta vertiente de dos méxicos donde unos van por un lado y los otros por el otro sin darse cuenta es muy buena observación la que acabas de hacer o sea por ejemplo Torruco viene dentro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador viene unas semanas atrás la discusión del aeropuerto con Carlos Slim sin embargo a su vez Torruco está emparentado y viene siendo es el consuegro la situación o sea eso es lo que nosotros tendríamos que ver y es lo que como mexicanos tendríamos que ir analizando la realidad es que nos interesa un México próspero un México que salga de este hoyo que tenemos y que nos cuesta trabajo nos ha costado mucho trabajo los profesionistas los estudiantes que se quedan truncos ya están ya están acabados de recibir y no tienen trabajo no hay donde les llaman ninis el otro día se hace la discusión de los ninis pues los ninis es eso exactamente chicos que están truncos que han llegado y que no tienen donde llegar a desarrollar sus conocimientos y se quedan en pues en nada se quedan allí esperando un lugar esperando una oportunidad entonces estos son los jóvenes y esos jóvenes van a decidir gran parte de esto fíjate que yo respeto mucho a Torruco porque toda su vida se ha dedicado al turismo por eso sabe tanto de turismo no hay nadie 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 que lo pueda rebasar ni nadie que lo pueda rebatir tiene una gran facilidad porque le gusta es lo que le gusta y además cuando estaba con Mancera estaba en turismo y cuando toma la decisión de irse con López Obrador iba con una sola condición todo lo que quieras pero en turismo o sea él no lo iba a asesorar políticamente porque no le importaba a él le interesaba el turismo y es el secretario de turismo de lujo que bueno que acabas de tocar ahorita el punto de Mancera a mí me llamó la atención en la entrevista de tu candidato una cuestión que creo que hay convenios que se hacen o tratos entre los partidos y a mí me llama la atención que en el momento que se le cuestiona acerca del fiscal no diga abiertamente el nombre de Miguel Ángel Mancera o sea si van en un pacto si van en una alianza ¿por qué no? ¿por qué no? entonces ¿no le va a cumplir a Mancera tampoco? Mira yo creo que Mancera tiene ahorita varios problemas y uno de ellos que es muy importante es el del Senado ¿sí? la impugnación pero 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 recordemos que este frente la idea es de Mancera Dante Delgado se quiso aprovechar de ella yo le puse un Twitter que no que era un ratero y era un ladrón porque eso era de Mancera cuando Mancera dijo en un principio que él no se iba a afiliar al partido revolucionario al partido de la revolución democrática que él quería ver un frente y total se echó todo este rollo y todo el mundo decía no está elucubrando no es cierto le mandaron a Silvano Aureoles para obligarlo a que se afiliara al PRD si no no iba a ser candidato a la presidencia después le mandaron a Graco Ramírez a los dos los mandó al diablo y ahí está este esto es el resultado de lo que tiene ahorita Ricardo Anaya entonces yo vi a Dante Delgado ayer en toda esta reunión con la OEA y decía yo este güey que está haciendo ahí Movimiento Ciudadano no sé ni por qué lo pusieron porque él es un señor que alquila las siglas de Movimiento Ciudadano al mejor postor y fíjate qué error en Jalisco él va solo con Alfaro sí claro porque Alfaro es importantísimo les está dando una paliza a todos entonces dijo para qué llevo a los otros tengo que darles de mi dinero no entonces si quiere quedar con todas las prebendas eso no se vale y el sistema este o sea tú dices por qué Dante esto o por qué fulano quién lo metió por eso pero es que en este sistema de partidos pues lo que les interesa pues ahora sí que es la membrete sí que la franquicia me da pena decirlo pero parece una franquicia refresquera pero hay que conservarla como de lugar o sea tú te das cuenta ahorita Partido Verde que es lo que está luchando pues por la franquicia o sea lo que quieren es conservar como de lugar el registro en las mismas condiciones están los cacharon con lo de las casas viste lo que contestaron Arturo Escobar salió inmediatamente Carlos Fuentes salió inmediatamente Sesma salió inmediatamente y dijo dijeron los tres empleados del Niño Verde que el Niño Verde no era el dueño imagínate los empleados hablando y diciendo eso autorizados por el dueño es un ridículo ese partido del Partido Verde me llama la atención fíjate que estuve analizando la lista de plurinominales del Partido Verde y no sé si ustedes lo han visto ya viste que el presidente del Partido Verde en la Ciudad de México va como suplente del número uno de la Ciudad de México no ah bueno pues para que lo veas entonces tú te preguntas ¿cómo está eso? o sea ¿Carlos Puentes es el presidente? no de aquí de la Ciudad de México ah no sé quién sea en el Nacional es Carlos Puente aquí es Carlos Madrazo pero Carlos Madrazo es una cucarachita de Atizapán pero viene en la lista pero como suplente entonces él quiso conseguir la candidatura de Atizapán y no se la dieron es que hay que decirle a tu auditorio que hay que estar muy pendientes de los suplentes a veces nos presentan un nombre pero el bueno es el suplente entonces en la selección de fútbol tú ya estás pendiente de los que elijan para titulares porque los suplentes son los que nos van a dar la corona ya sabes qué va a pasar el día del padre ¿qué va a pasar? México Alemania o sea que no me vas a poder festejar y las mamás no van a poder festejar los papás los papás estamos ausentes pero es muy temprano así es que tienen todo el resto de la mañana para hacerlo hay varios partidos ¿a qué horas lo van a transmitir? en la noche en Alemania a los dos nos toca en la mañanita así que entre desayuno y comida no cuenten con nosotros olvídalo ¿a ti te gusta el fútbol? no, no soy futbolera no que si te gusta no que si eres no ¿le vas a Alemania? no, no ¿no? no, realmente yo paso muy lejos de los temas del fútbol ¿sí? entonces regresemos a la política ¿vas a votar por el verde en la Ciudad de México? no, todavía no tampoco no he dicho nada de eso el problema que tenemos aquí es que ningún candidato ya sea de la Ciudad de México ni presidencial realmente ninguno cumple cumple con lo que queremos ver una figura que realmente vaya a gobernar y buscar un mejor México yo en ninguno lo veo en ninguno y eso realmente es muy triste que México realmente es como estamos así llenando papeletas lo que ustedes quieran estamos perdiendo tiempo viendo anuncios por todos lados de cada candidato repitiendo lo mismo como digo pero de fondo no siento que venga un cambio realmente con ninguno mira yo en el caso de la Ciudad de México siento que tienen una gran figura la Barrales y la Sheinbaum las dos yo creo que pueden ser la que sea puede ser jefa de gobierno a mí que la reola no me entra porque cada vez que dice que un millón de cámaras yo dije ¿dónde pones un millón de cámaras carajo es que tienes que buscarle huequitos a la Ciudad de México para poner un millón de cámaras y cuando habló de 100 kilómetros de metro si a duras penas hacemos 10 kilómetros o 15 kilómetros porque tenemos que hacerlo a través de subterráneos y destrozar todas las calles ¿dónde vas a meter 100 kilómetros? o sea como que dice cosas anodinas y después cuando dijo lo del libramiento el libramiento está claro el libramiento es muy necesario igual que todas las grandes ciudades para que los camiones no entren a la ciudad pero eso ha estado siempre en la boca de todos no pero pues y luego van a poner otra maceta en media calle o realmente cosas que no sirven ¿no sirven? no, no solo no sirven sino que estorban entonces creas contaminación en vez de si reduces los carriles de circulación de 3 a 2 pues obviamente que la circulación se entorpece y hay más contaminación igual que los 90 mil topes que hay en la Ciudad de México ¿no? y que los han puesto ¿sabes que los topes son para los animales ¿no? decían eso que no eran para los humanos ¿dónde has visto topes? dime ¿en qué te has visto topes? en ciudades del primer mundo en ninguna en ninguna es un negocio no, no es un negocio es una estupidez porque te destroza la columna y te destroza tu automóvil y eso es todo destroza todo y crea más contaminación pero crea más contaminación para Mancera él sostiene lo contrario pero pero la fotomulta es otra cosa la fotomulta es la que sostiene los topes los puso López Obrador tu candidato junto con Ebrard no, no los topes los ha puesto Mancera muchos había unos topes tradicionales ¿cuáles son los tradicionales? ahora ya son y ahora pero ahora han puesto todos postes por todos lados el negocio de los postes son reductores no, no, no hay postes hay postes hay una bola de postes nuevos que han puesto ahí tú ven la salida del viaducto redujeron de tres a dos los carriles de circulación topes topes es cuando te ponen la sí, topes topes una cosa son los topes y otra cosa son los postes reducción de carriles es reducción de carriles sí, es reducción de carriles y llevan ahí por ejemplo en el viaducto que el que no no conoce bien el viaducto donde vas a tomar ya la confluencia para periférico destroza su coche si se pega a la izquierda porque hay unos hoyos desde hace diez años unos pozos a las personas que están en otras partes de la República Mexicana no sé en qué cámara estoy pero en alguna de cámara he de estar bueno ¿en cuál estoy? no sé no hay nadie y nadie me dice bueno ¿qué pasa aquí en la Ciudad de México? este viaducto Miguel Alemán era para dos carriles no era para tres ¿quién hizo tres carriles? no lo sé ni sé si fue no sé Jango el que haya sido pero alguien hizo tres carriles entonces cuando hizo tres carriles apretó todo bueno esa es una dos tenemos un problema en todo lo que corresponde a esa parte de la Ciudad de México porque es difícil transitar es difícil y complicado pero al mismo tiempo se dejó entrar a motocicletas ya se habían sacado las motocicletas las motocicletas no es que no deban de estar es que es muy peligroso el que como van circulando las propias motos bueno pero ¿cuál es el desorden que tenemos en todo lo que tiene que ver con el famoso viaducto? es que no tenemos movilidad ¿por qué no tenemos movilidad? porque no hemos sabido darle la movilidad se hablaba desde hace muchos años de este transporte público sobre todo en la calle de Insurgentes que es de 42 kilómetros de transportes largos de transportes largos que no necesitan y no requieren dar vuelta pero nos trajimos todo lo que está en Colombia en Colombia funciona perfectamente lo que hemos venido a poner en reforma lo que hemos venido a poner en Insurgentes no sé si esté dando resultado pero te está quitando al mismo tiempo que te está quitando un carril pues cuando tú vas pasando por ahí vas circulando por ahí ese carril en muchas ocasiones pues no está pasando absolutamente nadie y tú dices chin se está desperdiciando un carril yo no sé en dónde pero se necesita como una ingeniería de tránsito para eso se requieren ingenieros de tránsito que tengan que ver con origen y destino yo eso no le sé más que cuando llego digo puta está lleno el tránsito está de la fregada el tránsito no pero bueno ya puedes estar muy contento porque acaban de decretar el 22 de septiembre como el día oficial sin coche ah pues ya es una vacilada no lo acaba de decretar te vas a bajar del coche el día 22 de septiembre pero lo acaba de decretar el presidente de la república ni no ah bueno pero voy a votar no pero el 22 de septiembre ya va de salida ya fueron pero ya ya tenemos el 22 de septiembre va a dejar su coche pues lo vamos si nunca sale de los pinos lo vamos a tener que dejar él también lo va a tener que dejar yo creo que va a salir caminando porque el 22 de septiembre ya dijo lo declararon con la sedatu con la con la la sedatu con la con la de decir el día de hoy que el 22 de septiembre ya pero es cumpleaños de alguien o qué o por qué 22 de septiembre no porque no el 23 o el 21 a mí me da risa porque el 22 de septiembre para el magisterio si saben lo que significaba el 22 de septiembre en el magisterio pero bueno escogen mucho ese día mucho los políticos 22 de septiembre quién sabe por qué pero les gusta algo sabes y no lo quieres compartir no es eso ni no abiertamente es un día sin coche a nivel nacional a ver yo me acuerdo cuando empezamos con el hoy no circula que llegaron los este que esto de que debes de contaminar menos y dijeron vamos un día sin coche entonces yo vi un día a Marcelo Ebrard que llegaba en bicicleta pero lo que no sabíamos es que allá atrásito había dejado su coche y se había subido a la bicicleta y después otro farsante era Víctor Romo cuando llegaba ahí en la delegación Miguel Hidalgo que llegaba en bicicleta y decías oye güey y la camioneta esa ah pues es mía pero pues no vengo en ella no vengo en ella entonces eso es puro cuento bueno mira la Ciudad de México realmente es muy difícil el tránsito en la bicicleta en algunos tramos y bueno las gentes que tienen y que se que tienen esta acción de la de andar en bicicleta pero realmente es muy difícil muy muy difícil y tú ves muy peligroso y tú ves grandes vías que puso Mancera vacías completamente quitando la movilidad pero yo creo que para tu auditorio que está en otros lugares pues hay que explicarles que la Ciudad de México vivimos una falta de movilidad total que verdaderamente tardamos en llegar de un sitio a otro aproximadamente una hora tenemos que salir si tenemos una cita a las 5 de la tarde tenemos que salir a las 4 mínimo pero es una hora de ida y una de regreso o una hora y media de ida y una hora y media de regreso una cuestión tú sabes quién es Paco Ignacio Taibo sabes a dónde aprendió a leer en los autobuses porque dice que un día se dio cuenta que en el coche no podía leer pero en el autobús sí porque iba despacito ahora fíjate para que veas imagínate cuando era joven dice niño te juro me subía yo en los autobuses para ir leyendo y ahí aprendí a leer no qué cosa tan horrible espantoso horrible pérdida de horas por la falta de planeación por la falta de acción al respecto yo no he escuchado que ninguno de los 3 candidatos o de los 7 candidatos que hablan nos den una solución a los ciudadanos de la Ciudad de México en torno a este rubro de movilidad hablan de contaminantes y hablan de todo esto el negocio de los verificentros eso va a ser fatal pero la realidad algo que te digan qué es lo que tenemos que hacer con un transporte tremendamente malo que es lo que tenemos aquí en la Ciudad de México y más la inseguridad pues verdaderamente no tenemos mucho vas a verificar el próximo 2 de julio ¿sabes por qué? porque ya votaste claro ya vale bolillo todo lo que venga después yo cuando dije 2 de julio que poca sí para que veas todo está fríamente calculado o sea yo pensaba que iba a ser así porque el 22 de septiembre no sé qué es ¿qué es el 22 de septiembre? ¿tú sabes qué es el 22 de septiembre? no porque el 15 de septiembre era el cumpleaños de Porfirio Díaz pero el 22 de septiembre no el cumpleaños de Porfirio Díaz es el 15 de septiembre por eso el 15 de septiembre dije ah perdón sí dije el 15 de septiembre sí no aparte está comprobadísimo que vas a dejar tu coche no que pues realmente yo uso más la bicicleta está imposible vienes ahorita en bicicleta ¿verdad? no ahorita agarré un transporte ¿un Uber? sí pero el problema es ni con el no circula ni con que dejen de circular todos un día que realmente se va a crear más caos hay mucha gente que a lo mejor tendrá una boda o tenía que hacer algo muy importante trabajar y ya ya la dejaste sin transporte dijeras haya otro medio por el cual te puedas desplazar de un lado a otro sin tanto problema está bien pero no lo hay para toda la cantidad de gente que somos no lo hay y quitarte el coche ¿cuántos andan en coche un día? va a ser un caos pero mira el día de mi boda ya pasó entonces si hay una boda y no voy pues me ahorro un regalo oye hay que verlo por esa parte ¿no? hay que verlo por esa parte pero todos esos trabajadores alguien decía hace mucho tiempo que deberíamos de tener nuestro trabajo cerca de casa entonces yo cuando oía a Miguel Arreola de que gracias a él vamos a tener vamos a trabajar cerca de casa dije bueno esto está más loco que yo se hizo el primer ejercicio con Banamex se hizo el primer ejercicio con las tiendas de autoservicio y no funcionó ¿por qué no funcionó? no lo sé porque no tengo ni la menor idea pero era bueno en parte si tú vivías en tal delegación o en tal colonia pues qué mejor que trabajar en esa tienda y no en una tienda que estaba del otro lado de la ciudad de la misma cadena ¿me explico? o sea se hablaba de la misma cadena después se hablaba de los horarios qué difícil es sacar al transporte pesado es muy sencillo no circula un trailer de tal hora tal hora y va a ayudar no es que vamos a tener una mejor ciudad pero va a ayudar en una gran cantidad de que no puedan circular durante las primeras horas de la mañana que son las horas tope ¿no? no y realmente en las ciudades que están así tan restringidas como la nuestra ya no deben de entrar transportes grandes no sé hasta los repartidores tienen que utilizar camiones que son más chiquitos que yo no los he visto mucho circular por aquí sino traen el super camión para surtir a las tiendas para surtir a todo el autoservicio y dices bueno es que que estorbo y todos contaminan el transporte público contamina entonces ¿tú viniste en bicicleta Virgilio? no yo me vine en mi coche ah qué comodino y vas a hablar ahorita en contra de la verificación y en contra de todo y tú tienes tu coche ¿tu coche circula todos los días? mi coche circula todos los días igual que el tuyo estos son ricos los ricos me purgan circulas todos los días nunca descansa tu coche no pues mi coche circula todos los días gracias a Dios porque no gracias a que bueno y no hay salidas ¿no? o si hay salidas no yo veo que lo que debería de hacer es que el hombre está perdiendo la tercera parte de su vida o más en el transporte en dormir y después en el transporte entonces ya llevas dos terceras partes no ya ya llevas dos terceras partes entonces imagínate imagínate que que ya llegas cansado al trabajo y todo esto por por el exceso de de tráfico que hay es que nos estamos estorbando el gobierno nos miente nos engaña dice que somos 130 millones de personas pero no es cierto 126 dice si si pero no lo dice 126 somos más de 200 millones de personas aquí en México México y de donde sacaste esas libras en lo que se dorado en el Inegi un amigo no el Inegi no el Inegi del que da 126 millones y eso está en Aguascalientes no no es que esa es la cifra que manejan esa es la cifra que manejan y por qué ocultarlo porque el gobierno recibe no sé cuántas ayudas para este para la gente supuestamente para que se controlen nacimientos y no sé qué tantas cosas no eso no tiene nada que ver no pero sí pero espérame es que a los municipios les conviene tener un padrón con un gran número de habitantes porque de acuerdo con eso les dan el dinero para las campañas políticas si tuvieran 200 millones de habitantes todos estarían felices porque se robarían mucho más dinero no no creo que sean 200 millones yo sí creo que sean 126 y somos muchos no pero ya no somos 126 bueno está bien o sea tú imagínate tú imagínate tú imagínate que ya antes hace 10 años que estamos diciendo que somos 126 eso no es cierto entonces ya hace 10 años podíamos circular y llegar en la mitad del tiempo que ahora y ahora no puedo nos estamos estorbando unos a otros porque no hay un transporte eficiente como ya lo hemos comentado en programas anteriores 200 millones de habitantes no lo sabe no no es una cosa tremenda no es una locura sabes que Nino yo creo que algo que están olvidando los candidatos de la Ciudad de México ahorita que estamos hablando aquí de la Ciudad de México sabes que se nos ha olvidado toda la cuestión de la reconstrucción Nino no hay nadie que diga dónde está el dinero 9 mil millones de pesos manejados por Jorge Romero por Mauricio y también por Leonel y qué tres diputados locales los tres 9 mil millones de pesos hasta que Manuela dijo tienen que soltar eso y la asamblea es la que va a controlar ese dinero y luego no lo sé nada ha pasado entonces esto es otro punto que tendríamos nosotros que estar pendientes también como ciudadanos con estos ahora sí candidatos que están pendientes y que están diciéndonos qué es lo que quieren que se haga qué es lo que van a hacer pues esto es la cuestión y hablan mucho de las campañas de desprestigio unos se desprestigian a otro y dicen muchas cosas pero esto que es toral para los ciudadanos como yo no sé si tú has recorrido la Ciudad de México ni no últimamente pero hay edificios hay gente que todavía está en la calle colapsado hay gente que está todavía a estas alturas parados allí y no hay respuesta y la gente se va olvidando porque así somos los seres humanos de momento vinieron las manos y estuvieron todos los jóvenes estuvo todo toda la cuestión llegaron las ayudas del extranjero pero han pasado todos estos meses y la gente sigue con su problemática la gente sigue allí y no hay una solución y no solo eso yo no escucho a nadie a nadie ni no que realmente diga oiga sí vamos a hacer o vamos a decirles hablan de las inmobiliarias yo escucho en las campañas por ejemplo de Benito Juárez no ay no vamos a ver las inmobiliarias que ya no y Fatlala se enoja con Taboada y Taboada con Fatlala y se dicen y todo pero la realidad es que la gente sigue en las calles mira yo no sé quién haya dado los permisos Jorge Romero Herrera que es el dueño de la delegación es el cacique de ahí dice que él no da los permisos que eso le corresponde al gobierno central que es el gobierno de la ciudad y quién es el que está cabildeando todo eso y quién es el que está arreglando todo eso para el moche yo le pregunto a Jorge Romero Herrera cuánto le costó su departamento ¿te acuerdas de que había un David ¿cómo se llamaba el candidato de aquí el que perdió con Xochitl Galvez David Razú tenía un departamento que le habían regalado aquí en un edificio moderno muy bonito el edificio no sé el departamento que debe haber estado maravilloso llegaron y dijeron estos cuatro pisos no estaban autorizados van para afuera dijo Xochitl Galvez y lo sacaron porque eran cuatro pisos que les estaban poniendo de más entonces yo creo que ha habido tanta corrupción no necesariamente y pudo haber sido del gobierno central les estoy de acuerdo a lo mejor iban a michas con el delegado correspondiente pero Jorge Romero se le colapsaron cuántos edificios en Avenito Juárez pero edificios que estaban recién terminados ¿quién les dio el visto bueno? el colegio Repsame ¿por qué se cayó? porque 19 muertos ¿por qué? porque la señora llegó puso su jacuzzi y la señora Mónica pues huyó porque nadie sabe de ella pero bueno pues este pues sí son los pendientes que hay en la ciudad de México construyó una casa un jacuzzi no puso un jacuzzi y el jacuzzi tenía una cantidad de litros de agua que no soportó las este el peso el peso sí exactamente pero aparte los que se han llevado el gran pastel y además decían que era de Norberto y eso es una bendición ah no porque ya se fue ¿verdad? ya ¿qué ibas a decir? además que que los que se han llevado el gran pastel en toda esta tragedia han sido los que hacen los dictámenes porque van a edificio edificio les cobraban luego no les entregaban nada sí y la gente dice bueno ya mi edificio está seguro cuando fue la última el último temblor dijeron no es que no está tan seguro como nos dijeron entonces tuvieron que volver a pagar a esas personas para que les dijeran sabes que si tienes que arreglar este muro ¿tú en qué delegación vives? Miguel Hidalgo ah pues te tocó a ti a ti te tocó todo esto de lo de Xochitl Galvez y lo de Romo así es y David Razú había dado los permisos para esos edificios y ha habido una bueno hay como diferentes versiones sobre ese aspecto ¿no? porque cerca de donde yo vivo hay varios edificios en los que se quejan de que como ellos no accedieron a pagar cierto soborno que les pidieron en un principio ya los quieren extorsionar con tumbarles un piso cuando el piso no más hubo un problema de papeleo por ejemplo entonces ya no sabes si pues están obrando bien o también se están valiendo de hacer pues bueno no quisiste pagarme el soborno ahorita pues entonces no me importa tumbate un piso dos pisos tres pisos en algunos yo creo que los hacen por tomar el ejemplo de miren a esto les va a pasar a todos ustedes si si no hacen las cosas bien y en un principio dices bueno que bueno que se hagan las cosas de la mejor manera pero cuando tienes otra gente en tu equipo que también hace cosas escondidas pues ya también ¿tienes suficiente agua en tu casa? porque eso es bien importante que tenga suficiente agua y el otro problema que se vivía en todo lo que es Santa Fe que todos salen a la misma hora si entonces constituyentes y Santa Fe se convirtió en un verdadero desastre si es una cosa horrible pero ¿por qué se dieron tantos permisos? además Santa Fe pertenece a dos delegaciones o sea son dos delegaciones las responsables y las culpables Álvaro Oregón y Coajimalpa bueno ahí está también el ambiente electoral está todo lo que da allí si lo has visto niño está con por el lado del PRI está Adrián Rubalcaba y por el lado de Morena está Paola Félix y Leonel está en el PRD ¿no? en el frente en el frente sí ese es el otro pero el desastre es ese que dejamos crecer esto terriblemente es lo mismo que está pasando en el Estado de México que nada pinta su raya y entonces todo el mundo llega y construye y construye y construye y en lugares donde había un lote de 300 metros ya te pusieron tres o cuatro casas eso está pasando y está pasando y sabes que para la ciudadanía sería muy bueno nosotros como abogados darles una dirección de qué es lo que tienen que hacer porque a veces la gente ¿qué haces? nada aguantarse aguantarse porque las autoridades les pasan un guante como dicen ¿verdad? y pues se tiene uno que aguantar el que te tengan una construcción a un costado ¿verdad? y no puedes hacer absolutamente nada y ya tienes una construcción de cuatro o cinco pesos pisos ¿no? o lo que pensaban hacer con el corredor Chapultepec ¿qué pensaban hacer? poner ahí como un centro o un paso peatonal en la mediodía Chapultepec que también es una avenida muy importante digo en lugar de que pensaban mejor en parques en lugar de otra plaza realmente llega como que nos estamos ahogando de edificios y cada vez más altos más tiendas con lo mismo ¿sabes lo que es un aeropuerto? ¿sabes? eso no es un lugar con aviones y muchas tiendas sí claro no aparte el listo esa es la mejor yo cuando oí esa frase se me quedó y dije ponte a pensar en Dallas ponte a pensar en Atlanta ponte a pensar en Nueva York y de veras pues unos cuantos aviones y muchísimas tiendas digo de su madre sí realmente eso es un súper negocio pero entonces que es un negocio a ver una propuesta que trae Andrés Manuel López Obrador de que se descentralice el gobierno federal en diferentes ciudades que ustedes consideran que sería positivo o como o porque es una propuesta de López Obrador no debe de verse o como o como es la situación pues yo creo que la sede de los poderes debería de seguir siendo la ciudad no él no habla de la sede de los poderes él habla de las secretarías sí por eso pero parte de la sede de los poderes son las secretarías entonces la secretarías de Marina ¿qué hace aquí? la pones en test sí yo a mí esa sí la pones en 8 mil co y ya bueno cada vez se inunda pues ya tienes ahí barcos porque vamos ya lo había hecho Miguel de la Madrid eso de la descentralización y no le dijeron que estaba loco por eso no le dijeron que estaba loco ya por eso o sea yo es a lo que voy con el análisis como ciudadanos o sea que porque viene de López Obrador esta propuesta todos la tachamos o porque viene de otra persona entonces sí le ponemos palomita o sea yo creo que como ciudadanos tenemos que analizar cuáles serían las cosas positivas que nos brinda cada uno de los cada uno de los candidatos en sus propuestas entonces si nos estamos quejando de lo que nos estamos quejando todos los ciudadanos de la Ciudad de México ¿qué pasaría si sacas no sé la Marina a Veracruz o este vamos y ha sido una cuestión de ese tipo y no no centralizar todo porque lo que tenemos aquí y hablábamos y vamos a hablar hoy del pacto federal era esa situación esa centralización que hay de todo entorno aquí a la Ciudad de México siempre dicen que es que les quita su oficina a los secretarios los secretarios tienen esa oficina que es la oficial y tienen tres oficinas alternas para las marchas para las manifestaciones para el día que los bloquean entonces ellos no van a tener ningún problema no van a tener ningún problema pero eso de por ejemplo la Secretaría de Marina puede estar en Veracruz allá en Antón Lizardo que tienen bueno tenemos la mejor academia naval entonces podría estar ahí perfectamente la Secretaría de Marina yo a veces veo Enrique de la Madrid y digo ¿dónde debería estar Enrique de la Madrid? debería estar en Quintana Roo debería estar en Acapulco debería estar en algún destino turístico así importante en donde él estuviera dirigiendo lo que realmente es el turismo no en la Ciudad de México en Polanco claro bueno pues ya dejamos de ser Distrito Federal pues ya es una ciudad no no pero es que eso no tiene nada que ver seguimos siendo la ciudad capital de la República eso no lo podemos es como cuando se hablaba de que el Estado 32 iba a ser el Estado de Anáhuac y entonces lo primero que dijo el Presidente de la República bueno ahí me dejan la Presidencia de la República dentro de la Ciudad de México pues sí eso sí se queda es el gobierno federal pero era como lo de Brasilia Brasilia es un clásico ejemplo de lo que sucedió allá en ese país y mira les fue re bien todos viven muy contentos con Brasilia entonces nosotros no necesariamente tenemos que hacer una ciudad de México fuera del Distrito Federal o fuera de lo que era el Distrito Federal nada más desatualizar lo que tú dices y lo que dijo ya lo había dicho Miguel de la Madri cuando lo dijo Miguel de la Madri no dijeron que estaba loco no por eso entonces yo creo que los ciudadanos debemos de tomar que propuestas son las que traen a lo mejor se van cuatro o cinco nada más secretarias no necesariamente se tienen que ir todas entonces bueno pero todo eso vendría a quitar un número de personas que se contratarían en otro lugar o seguirían esas mismas personas claro vendría un reacomodo pero yo creo que hay que analizarlo hay que ver hay que innovar porque la verdad es que no podemos continuar como estamos seguimos igual yo creo que estamos ¿sabes cuál es el problema? que está anquilosado el gobierno no nosotros porque normalmente decimos o regularmente decimos que estamos anquilosados no el gobierno es el que está anquilosado el gobierno es el que no tiene nuevas ideas o no sabe cómo actualizar o modernizar lo que tenemos claro sí totalmente de acuerdo porque si hay algunas secretarías que deberían de salir que podían que podían y además no necesitan que se vaya el secretario esa de Marina es un ejemplo clásico de que se vaya esa está padre esa está padre esa está como es un clásico ¿no? en Veracruz van a ser felices en Veracruz sí sí está ideal está muy bien y hay otro otro proyecto anterior que decía que se movieran a diferentes estados sí lo mismo que estaba diciendo el observador por eso pero no no mandar una secretaria a un estado a ver mandan el Inegi a Aguascalientes ahí está no espérame todo mundo rebuznó y mira qué bien les ha ido sí o sea y además que funcionen porque mira dentro de toda esta situación de hablando de lo del pacto federal y todo de lo que se trataba era de darle fluidez a toda la nación qué bien funciona por ejemplo el SAT ni no el SAT es como un reloj y funciona perfecto yo creo que de todo el gobierno es algo que es exacto es puntual y todos le entramos no no yo no bueno tenemos que entrarle porque no sabes todo lo que es de sufrir con el SAT qué sería el ideal que tendríamos que tener como ciudadanos que así como funciona esa dependencia gubernamental funcionan en todas las dependencias o sea qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos para que verdaderamente todas las dependencias funcionen con esa claridad con esa exactitud con esa diligencia porque a ver trata de no cumplirle pues inmediatamente te están avisando usted no presentó el IVA usted no no entonces esa exactitud con la que funciona así deberían de funcionar todas las por eso no vas a votar por el PRI funciona para 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 el cobro pero no con el manejo de los de los recursos no ya no les corresponde no les corresponde eso le toca a otra parte de la Secretaría de Hacienda a la Subsecretaría de Ingresos es a la que le corresponde no al SAT el SAT es así como el chocolate maravilloso de Luis Videgaray es exacto entonces yo yo quisiera ver así funcionando a la Secretaría de Educación Pública por ejemplo ese es un monstruo sería extraordinario ¿no? es un monstruo ver cómo funcionasen todas las cuestiones en cada uno de los niveles educativos dándole verdadera educación a los a los jóvenes y no jóvenes ¿es el mejor lugar las calles de Venezuela para la Secretaría de Educación? pregunto pues yo si tienen oficinas alternas en Coyoacán no y tienen oficinas en todos lados Nino no te estoy hablando de las alternas para el secretario sí no de que tienen en todos lados sí tienen a ver lo de las representaciones esas famosas delegaciones que tienen todas las partes del gobierno federal en diferentes entidades federativas ¿funcionan? ¿o son nada más elefantes? pues mira Nino la verdad es que cuando fueron creadas y para lo que fueron creadas era muy bueno o sea se suponía que si había un veracruzano aquí en la Ciudad de México pues no tenía que trasladarse hasta Veracruz hacer algunos trámites pero eran otras épocas Nino ahora realmente con la tecnología y con el internet tú la sacas en cualquier lado tú puedes trasladar todo y no necesitas todos esos gastos porque son gastos son las cosas que deben de ir reduciéndose son esos entonces debe de haber dentro de las propuestas de los candidatos alguien alguno que diga que la reducción de los gastos del aparato este que se llama gobierno pues nos redundaría en otra acción y en otra calidad para los gobernados entonces yo creo que los ciudadanos debemos de ver cuáles son las propuestas y quién nos está diciendo de reducción de gastos qué es lo que está pasando entonces yo creo que por ahí podemos lo de la Secretaría de Educación a mí me gustó como ejemplo que acabas de poner yo recuerdo a Lujambio que decía que eran un millón doscientos mil maestros en general eran números redondos después de la Torre cuando toma posición al principio hace seis años ocho años decía un millón seiscientos mil ahora está manejando dos millones cómo diablos manejas un elefante de dos millones en una Secretaría de Educación enclavada en el centro de la Ciudad de México que me hace de veras lo más complicado y lo más difícil a lo mejor lo que necesitas es pues no sé las subsecretarías sacarlas a lo mejor no el secretario a lo mejor no la secretaria a lo mejor hay que sacar las subsecretarías en el caso de la Marina no esa sí me gustó la Secretaría a Veracruz la Secretaría de Educación sí está descentralizada con excepción de la Ciudad de México que sigue dependiendo del área central pero el resto de la Secretaría cada estado tiene su Secretaría de Educación o sea eso así es como funciona la Secretaría de Estado de México tiene una Secretaría de Educación que no concorda con la Secretaría de la República Mexicana ¿por qué? porque depende del estado como que son las mismas funciones pero con dos jefes diferentes pues así se ha generado Chuaifet puso un ejemplo muy claro cuando dijo yo soy el secretario de la Secretaría de Educación Federal pero no de la de los estados porque ahí nadie me pela dicho por Emilio Chuaifet secretario de Educación y tenía razón bueno Nino es que allí ya había muchas situaciones ya de por medio cuando sucedió esto de Chuaifet y bueno ya venía además todo esto de la reforma educativa y toda esta cuestión que tanto se ha generado en estos momentos ¿por qué está en la cárcel el va a ser? porque dijo no a la reforma educativa ¿no? sí la realidad es esa Nino sí la realidad es no acepto y ya la realidad es vas para el voto sí es presa política tú que eres abogado sí yo creo que sí ahí interviene mucho la política porque realmente no hay como dice María no hay una coordinación porque cada cada estado tiene su propia secretaría de educación pública ¿no? entonces les voy a poner un ejemplo a los dos ¿qué van a hacer con Alejandro Gutiérrez? detenido el 22 de diciembre en el estado de Chihuahua por transportar dinero de César Duarte hacia el partido revolucionario institucional vía Malio Fabio Beltrones hay un ordenamiento del gobierno federal de que ese interno tiene que venir al reclusorio norte y hay otro de Javier Corral que dice no sale de este reclusorio porque utilizó recursos del estado de Chihuahua ¿a quién le toca la razón? ¿a quién le corresponde la razón? depende de cómo se haya hecho el cargo no depende de dónde se cometió el delito con dinero de Chihuahua con dinero de la cerca del estado de Chihuahua entonces le corresponde a la jurisdicción y competencia lo aprendió estatal pero la federal dice que se lo tienen que traer y hay una resolución que tiene que ir ahora a la Suprema Corte de Justicia porque no aceptó Javier Corral entonces ¿dónde está la justicia? lo que alegan es que el dinero que se generó se generó dentro de las arcas federales no no porque ese dinero ya lo tenía ya lo tenía ya estaba etiquetado señor gobernador de Chihuahua y ahora Javier Corral dice que no lo suelta por ningún otro pero no ha declarado todavía el diciembre no ha declarado bueno mira hay procesos tú lo acabas de comentar hay procesos que empezar ¿esto es un asunto político o qué es? es asunto político claro hay procesos que han empezado muchos años antes tiene sesgos jurídicos tiene sesgos jurídicos pero es político en el fondo es político porque se están peleando se están peleando con Corral el gobierno federal se está peleando con Corral porque hay 11 órdenes de aprehensión de César Duarte y ninguna ha prosperado ¿por qué no ha prosperado? porque no le interesa a Videgaray o porque no le interesa a la PGR o porque no le interesa a nadie te pregunto a ti que eres abogado si no prospera por razones políticas porque no hay voluntad política de ejecutarlo a él igual que con Romero de Champs o sea si Romero de Champs se robó una gran cantidad de millones de pesos y le dio el 70% al PRI pues que le van lo van a estar pero tu candidato dijo que no hay ninguna acusación en contra de él y lo dijo públicamente tu candidato si por eso ese es su error si lo dijo cuando le dijeron y Romero de Champs le dijeron que Peña es corrupto no y Romero de Champs no hay ninguna acusación eso de que no hay ninguna acusación no está engañando no está engañando dime la verdad si hay una hay una cierta cierta verdad en lo que estás diciendo no en lo que estoy diciendo no en lo que está diciendo tu candidato porque no porque si Romero de Champs se robó el dinero eso es clarísimo el Pemexgate se lo robó él el Pemexgate se lo robó él y luego salió que no no tocó el precio el hecho de que no a ver aquí hay 60 millones de pesos a ver ahora si vas a dilucidar quien se los robó se los robó Emilio Gamboa se los robó la Bastida se los robó Esteban Moctezuma o se los robó Diódoro Carrasco porque nunca ingresaron al PRI yo creo que si ingresaron nunca ingresaron al PRI yo creo que esa es una afirmación como de hecho por ellos pero pero eso que eso que digan que nunca ingresaron los cuatro que manejaban y controlaban ese dinero ahí están sus nombres dime quien se lo robó pues entre ellos cuatro junto con Romero de Champs ya dijo él el Virgilio Cerrado lo pueden denunciar lo pueden demandar los señores y hay que poner las denuncias en contra de Romero de Champs porque el hecho de que no haya denuncias 680 millones de pesos de petróleo los mandos a una campaña electoral a nombre de quien o con el permiso de quien aún sin denuncias la gente está presa o sea lo estamos viviendo o sea no hay tú no quieres a Romero de Champs pero si quieres a los otros no Romero de Champs es la rata más grande que hay eso lo sabemos más que otros es el es el es el primero que de los primeros lo que estás diciendo de Romero de Champs es un senador de la república que te puede demandar porque no tienes ninguna comprobación de lo que estás diciendo ¿cómo? no eso es público y notorio bueno ya ¿qué pasaría? elecciones ¿qué pasaría si en un momento dado ante toda esta situación tuviéramos realmente una fiscalía que funcionase que estuviera ahorita con la autonomía que requiere el fiscal o sea no lo tenemos no lo hay ¿por qué? porque todos están maniatados en este momento a una sola voluntad o determinadas voluntades de la cúpula entonces verdaderamente México no puede continuar en esta en esta acción si necesitamos ya alguien que venga a poner este alto a la impunidad o sea ya se habla mucho de corrupción pero no basta con decir vamos a quitar la corrupción no quita la impunidad o sea el que tenga que la pague mira no teníamos fiscal porque dos primos dos primos dos parientes impedían todo esto que era Humberto Castillejos desde Los Pinos y Raúl Cervantes desde la posaduría ya no porque estamos atados de manos no eran ellos los responsables y los culpables de que no tuviéramos un fiscal general de la nación a ver te voy a platicar de algo y eso va a ser tu respuesta hoy el presidente del PRI de la Ciudad de México René Volvera acaba de hacer una declaración donde dice que está llamando al voto con Pepe Míd y dice entiendan el único candidato con experiencia en relaciones exteriores es Pepe Míd yo te pregunto Nino hemos tenido secretarios de relaciones exteriores Genaro Estrada empezamos desde los desde 1930 no pero hablemos de los últimos tiempos sin experiencia ah de Luis de Garay te estás refiriendo bueno Luis de Garay es el mejor secretario que tenemos es nuestro embajador de México en los Estados Unidos vive en Washington con Yared y con Yared va a sacar el TLC sacan el 22 el día 22 hagan el TLC entonces Nino coincidirás ay el día ah no pero no es el 22 que tú habías dicho no entonces Nino coincidirás en que no es necesaria la experiencia en el puesto para ser Claudia era experta a ver hay una academia en donde estudian los que van a ser embajadores y ahí no es Claudia tampoco por eso entonces usar como eslogan la experiencia entonces no podemos decirle a Naya que porque no tiene experiencia en el gobierno o a Obrador no le puedes decir que no tiene experiencia en el trato internacional entonces la experiencia no viene siendo un factor yo que cada vez que hablamos de López Obrador cuando fue jefe del gobierno y cuando fue jefe del gobierno fue hace muchísimos años fue jefe del gobierno de la Ciudad de México fue hace muchos años y tenemos una ciudad completamente diferente totalmente entonces como que estamos en un ejemplo ya anticuado anticuado exactamente o sea ya no ya no el mundo cambió ya tenemos una ciudad en la que se sanciona a las personas que les quieren dar hasta alimento a los perros callejeros ya tenemos una ciudad en la que tenemos una ley para poder hacer deporte que realmente pues son cosas que no se necesitan necesitamos otro tipo de reformas otro tipo de ley ¿qué reforma necesitamos? ¿cuál es la más urgente? ¿la más urgente? ¿cuál? la más urgente son todas las leyes las leyes el código penal todas las leyes que sancionan la corrupción el peculado y todo esto porque tienen penas cortísimas ¿no? digo prescriben los delitos en un año en dos años etcétera entonces cuando salen y no te diste cuenta pues ya les prescribió el delito eso ha favorecido a Romero de Chams y a toda su pandilla entonces ellos son son todos son todos son todos los beneficiarios del sistema bueno pero eso es la impunidad yo estoy pensando en la Ciudad de México en la Ciudad de México como que requerimos muchas cosas ¿no? como que requerimos muchas cosas pero primero un plan de desarrollo ¿no? un plan un plan de desarrollo y lo que decías hace rato de de una ingeniería de tránsito pues esto va junto con una ingeniería en urbanismo ¿no? los urbanistas deberían de ser los ingenieros en relación de tránsito es lo que tenemos en es que no sabemos que es antes decíamos el metro es el el verdadero núcleo del tránsito y vamos a hacer que todas las líneas vayan directamente hacia el metro para que nos puedan guiarnos pero ya el metro ya quedó rebasado bueno el tamaño del metro no es ni siquiera era un magnífico metro mejor que el ruso y mejor que el estadounidense pues cuando se construyó tuvo muchos defectos pero mucho mejor que los otros porque pasaba por los mantos feriáticos y nos echaba a perder todo el agua que había potable etcétera tuvo muchos errores en su construcción pero pero creo que finalmente es favorece a mucha gente y es una gran ayuda ¿tú cuándo te subiste por última vez al metro? pues hace como un mes ¿y por qué te subiste al metro si eres rico? los ricos no suben al metro yo muchas veces me traslado al metro hoy me iba yo a subir al metro para 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 hay veces que sí no te puedes subir y el otro hubo un día no te puedes subir pero si tienes necesidad te subes pero no te puedes subir no porque pues ¿dónde subes? pues encima de las personas no ni más no no puedes hay veces que no puedes hay veces que te esperas en el metrobús o en el metro y viene tan lleno que mejor el metrobús ha sido muy discutido el metrobús yo no sé si te dan los resultados porque es un ejemplo que nos trajimos de Colombia pero Colombia si nos recordamos es plano o sea ahí no tenían las dificultades que nosotros o sea en una planicia como que es muy sencillo el metrobús yo no sé que tanto en insurgentes haya funcionado no si funciona si funciona lo que pasa es que hay horas pico bueno eso es en todo en todo lo que tiene que ver con nuestro tránsito pero que luego ya dicen los taxistas que ellos sufren de 6 a 10 de la mañana no es cierto de 6 a 10 de la mañana es cuando están ricos claro si se quejan del pan duro lo bueno es que tienen pan que tienen si tú vas a votar por el pan ¿verdad? es que te ríes no no ah no que tuyo es pristo no olvídate bueno vamos a la final vamos a la final ya vamos a los comentarios finales pero ya vamos ahora sí a las candidaturas porque ya se le ha pasado hablando de te has pasado media hora hablando de Romero de Champs que es mi amigo y que voy a cenar hoy con él ah bueno ah verdad vamos todos no vamos todos María de la Parra ¿cuál sería tu conclusión así de manera general de todo lo que hemos platicado de las pues no sé de los debates de las campañas demás a nivel general yo creo que nosotros debemos de ir ya determinando qué es lo que vamos a decidir ese primero de julio necesitamos ver qué es lo que queremos nosotros dentro de este nuestro México nuestro qué es lo que nosotros queremos y bueno ir pensando ya firmemente en apoyar a ese candidato que para nosotros represente ese México y ese cambio o esa continuidad que querramos o sea aquí hay dos cosas o queremos continuar o no queremos continuar queremos un tipo de cambio o queremos el otro tipo de cambio son dos cambios diferentes y la continuidad entonces nosotros tenemos nosotros que definir en torno a eso yo quiero platicarte Nino por último ya para concluir que estamos el martes es día del maestro y entonces yo quiero comentarles a los maestros en especial independientemente de que el líder haya dicho lo que haya dicho Juan Díaz de la Torre Juan Díaz de la Torre los maestros son un gremio muy importante dentro de esta de este México nuestro y la realidad es que para los que nos ven y no son maestros les quiero decir les quiero comentar que la reforma educativa no fue una reforma educativa en sí sino fue una reforma laboral dirigida a los maestros pero que en realidad sí se requiere una reforma educativa dirigida a los alumnos a la pedagogía a la metodología pero esto que vivimos no es una reforma educativa los maestros en realidad siempre fueron evaluados siempre estudiaron dentro de la carrera magisterial y siempre estuvieron en estas en esta afán de mejora hay maestros como en todas las profesiones buenos y malos flojos y trabajadores pero a todos ellos en esta ocasión quiero aprovechar tu programa para mandarles un cálido abrazo y que ellos mejor que nadie ese gremio de mil seiscientos a dos millones de maestros vean muy bien qué cambio queremos para México eso es lo que nosotros necesitamos hacer ¿sabes cuál es el grave problema que no le hemos apostado a la educación siempre decimos que le vamos a apostar a la educación le dedicamos el ocho por ciento por lo regular del producto interno bruto pero eso se va en salarios y bueno pues realmente no llega a lo que tiene que ver con los contenidos pero es que lo hemos platicado en varias ocasiones aquí de que pues no tenemos que inventar el hilo negro ahí están los podemos actualizar muchos de los que están ahorita en este momento y que se habla de sistemas modernos bueno el ejemplo más claro es el español el educal bueno pues ese no nos cuesta ni cinco centavos nada más hay que quitarle el vosotros y le ponemos el nosotros y ya con eso lo actualizamos y lo que tenemos que hacer es para la idiosidad del mexicano porque aquí como copiamos todo lo vimos el día del debate el día del debate dijeron ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un debate chileno vamos a hacer un debate francés el debate estadounidense o el debate que hubo en Canadá yo creo que el ecléctico hubiera sido el mejor el que fuera la parte importante de cada uno de ellos pero el chileno no funcionó porque a lo mejor no estamos adecuados a eso nosotros tenemos un magnífico sistema para debates porque tenemos que escoger un debate que no ha demostrado tampoco en Chile ser el mejor entonces cuando hablamos de la educación yo me quedo sorprendido de que seguimos apostándole a la memoria yo cuando era niño pues el que tenía la mejor memoria era el que sacaba 10 y los mensos como yo que no teníamos buena memoria pues sacábamos 8 entonces yo creo que este era el problema pero ahorita en contenidos no tenemos discernimiento no tenemos otra preocupación no estamos pendientes de eso y la otra Chuaifet se fue por la bronca con la señora esta del Instituto Politécnico por todo esto lo que le reventó que es a lo que se refería María pero con el que llega llega Aurelio Nuño instaura o lleva adelante todo lo que es la reforma educativa y se la deja votada y se la deja aventada a Otto Granados que pues fue director de comunicación Arturo Montiel él es el encargado muy respetable él pero no sabe de educación la verdad bueno digo no es la persona adecuada para la reforma educativa que es así como lo más importante o trascendente que deberíamos de tener porque cuando dice Peña que la mejor obra o la más importante la obra más importante de su sexenio es el aeropuerto pues yo casi me caigo muerto yo hubiera querido que fuera la educación debería ser la educación debería ser y hacerlos competitivos pero no claro eso es lo que deberíamos hacer ser competitivos María muchas gracias gracias a ti algo más algo más que quieras agregar no nada más eso bueno que acaben ojalá logremos acabar con esta campaña de desprestigio que no nos lleva absolutamente a nada y realmente yo quisiera como ciudadana ya empezar a escuchar los cómo no sólo las propuestas sino cómo pretenden hacer esas propuestas muy bien Zayde Martínez tu conclusión bueno yo le pediría muchísimo a los candidatos tanto a sus partidos políticos o a los independientes incluso que se dejen de discursos planeados sino que hablen tal cual la verdadera intención tienen para con los mexicanos porque realmente que lleguen leyendo un papelito con instrucciones o que ya tengan memorizadas las preguntas porque se las pasaron una semana antes pues no nos sirve a nosotros nada para discernir algo en realidad deberían de dejarse la piel pero por ver qué mejor México van a dejar porque ya estamos en una época en que el clima los temblores o las crisis mundiales económicas y todos están haciendo una gran presión sobre la forma en la que vivimos y ellos ahorita se están abocando más en pelearse entre ellos y en quedar en nóminas en quedar con buen dinero para seguir continuando y perpetuándose entre familias en lugar de dejarse totalmente la piel por México muy bien muchas gracias Virgilio cerrado bueno Nino yo pienso que deberíamos de aplicar los candidatos no nos están diciendo la verdad de lo que van a hacer porque están viendo a ver quién promete más sin decirnos los cómos ¿no? cómo lo van a lograr entonces deberíamos aplicar el decálogo de don Abraham Lincoln que es lo que no puedes hacer ¿no? entonces no puedes hacer primero crear prosperidad desactivando la iniciativa propia tampoco puedes ayudar al débil apachurrando al fuerte tampoco puedes ayudar a los pobres destruyendo al rico tampoco puedes ayudar a los pequeños aplastando a los grandes tampoco puedes ayudar al asalariado destruyendo a quien paga el salario y tampoco puedes resolver los problemas de la humanidad incitando la guerra y el odio de clases ¿no? entonces también hay que garantizar una adecuada seguridad que no la vas a hacer ni con dinero prestado ni regalándole a como dice el observador se los va a regalar a los ninis cuatro mil quinientos pesos eso suponiendo que lograra llegar a hacerlo bueno tendría él así a los dos mil quinientos esclavos a su servicio a esos ninis pero que estarían yo creo que dispuestos a hacer cualquier manifestación para obedecerlo a él pero no 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 puedes impulsar el desarrollo de unas personas haciendo tú por ellos lo que ellos deben hacer por sí mismos ¿no? entonces esto no puede ser y como dice Winston Churchill el socialismo finalmente que es el es lo que que fregona este López Obrador pues es realmente es una filosofía del fracaso es un un evangelio de la de la ignorancia y un credo de la envidia entonces eso yo creo que tenemos que superarlo y y ver qué es lo que realmente están dispuestos a hacer y cómo van a hacerlo para que realmente podamos elegir adecuadamente y desde luego pues para mí los partidos ya deberían de extinguirse porque porque está totalmente superado son como lo hemos comentado aquí son franquicias que van en contra del mexicano muy bien muchas gracias gracias nosotros los mexicanos no quisiéramos candidatos quisiéramos estadistas eso es lo que nos hace falta eso es lo que requerimos alguien que sea un estadista y que tenga una visión de lo que representa la nación lamentablemente hemos tenido candidatos que van con discursos muy hechos de acuerdo con el sitio o el lugar a donde se presentan pero si vamos a hablar de economía si vamos a hablar con los empresarios vamos a hablar de la negociación y de los acuerdos con el Estado de Libre Comercio yo creo que tenemos que tener una visión general de lo que queremos de nación que es lo que queremos que la gente sufra menos 55 millones de pobres no en extrema pobreza pero son 55 millones de pobres cada vez que hablan de la pobreza lo ven como un número lo ven como un porcentaje lo ven como pues un problema que tenemos y que nos heredó el anterior pero si no sé cómo resolverlo porque no tengo cómo atenderlo viene el Tratado de Libre Comercio que seguramente será aprobado a Kushner porque obviamente él está negociando él es un empresario y obviamente está muy interesado en que esto salga adelante junto con su amigo Luis Videgaray que es nuestro canciller eso nos va a generar dinero eso nos va a generar facilidades pero vamos a seguir en 55 millones de pobres vamos a continuar con 55 millones de pobres yo no sé para qué sirve el programa pobreza yo no sé para qué sirve la Sedato yo no sé para qué sirve Cedesol Cedesol es nada más para estar sentaviando a los pobres y robándome todo para darle a los muertos como que no hemos visto todo así en conjunto la parte educativa nos quedamos atorados estamos pensando en los niños en las primarias en las secundarias y en las carreras universitarias parece que eso es lo que menos nos preocupa lo que menos nos interesa no tenemos espacios sino tenemos lugares estoy hablando de las oficiales de las del gobierno no de las privadas de las privadas ellas se cuecen de otra forma y eso es aparte pero si no tenemos lugares y no tenemos los sitios ¿por qué no vamos desarrollando algo que es muy fácil y que es muy es que todos queremos ser licenciados en lo que sea pero que sea licenciatura porque mis papás quieren que yo sea licenciado y a lo mejor yo podía ser un técnico y los técnicos ganan mucho dinero les va muy bien pero nadie quiere hacer una carrera técnica porque no le hemos apostado a eso como que vamos llegando a sentarnos en la silla y yo veo al presidente del gabinete o al presidente de la república con su gabinete o que va a algún sitio se echa un rollo se echa un discurso corta listones y no estoy hablando de Peña estoy hablando también de Felipe y estoy hablando de Fox Fox fue la verdadera alternancia el mejor candidato a la presidencia de la república que hemos tenido se llama Vicente Fox llegó a la presidencia de la república y se descompuso y terminó siendo uno de los peores presidentes entonces ¿qué es lo que nos espera con los que tenemos ahorita? ¿realmente usted le ve a alguno de ellos lo ve como estadista? gracias muchas muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy me despido de usted mi nombre es Nino Canún Audio Jumbo Audio Jumbo y se le ve